Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos Genesis se despide de los Dodge Challenger y Charger con su fórmula de 1000CB y bueno, no existe mejor homenaje a estas dos leyendas automotrices que Vitaminar, su profulsor tipo V8 como solo Genesis sabe hacerlo y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, lamentablemente para muchos, como yo por ejemplo, los días de los modelos de Dodge, los Challenger y Charger de hoy en día están llegando a su fin y bueno, y aquello significa que es bastante probable que ya no habrá más iteraciones de ambos modelos con motor de combustión interna porque el futuro se antoja totalmente eléctrico y bueno, para despedir a este dúo como se merece, el especialista Genesis salió al rescate con el objetivo de que no desaparezcan silenciosamente y bueno, así crearon una producción limitada de variantes Ladstand que poseen cifras alucinantes y una estética más vistosa al igual que como lo hiciera con el Chevrolet Camaro y bueno, la mejor forma de reconocer a todas y cada uno de los ejemplares de esta serie limitada es fijarse en sus llantas de 20 pulgadas que pueden poseer un acabado negro brillante, un gris grafito el nuevo splitter frontal, los faldones laterales así como el spoiler de nueva factura y un difusor posterior acabado con fibra de carbono y bueno, adhesivos específicos adorna la carrocería mientras que en la sección interior en la sección interior se va a encontrar una placa especial con un número único que detona cada una de las 5 unidades de edición limitada y bueno debajo del capó se encuentra la verdaderamente importante y el gran sello diferencial de la preparación y bueno, su motor tipo V8 sobrealimentado de 6,2 litros se beneficia de una serie de mejoras como nuevos inyectores combustible, un sistema de inducción de alto flujo colectores de acero inoxidable, un sistema de ventilación del cárter catalizadores de alto rendimiento y un sobrealimentador más grande para esas variantes que no estén derivadas del Red Eye y bueno, con todo ello este bloque de 8 cilindros tiene como potencia 1014 CV y como par máximo tiene 1285 Nm de modo que este dúo podrá alcanzar podrá llegar hasta los 200 que tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 2,8 segundos, aparte van a cubrir de cuarto milla 9,9 segundos y bueno si bien estas cifras hacen que esta pareja eleve notablemente su rendimiento continúa sin estar al nivel del Challenger SRT Demon 170 bueno, el más que el car definitivo de la marca automotriz estadounidense y bueno, Genesi afirma que la actualización H1000 Landstand esté disponible en todas las versiones STR Challenger y Charger 2021-2023 bueno, para mayor tranquilidad el paquete mejora viene acompañado con una garantía de 3 años o 36.000 millas y bueno, los clientes pueden pedirlo mediante los concesionarios de Genesi Performance o directamente desde el mismísimo preparador y bueno, si bien es triste ver desaparecer el GEMI de 6,2 litros me complace conmemorar su funcionamiento casi una década con nuestros modelos Landstand que combinan la potencia de 1000CB con la apariencia elegante de la fibra de carbono y otras piezas mejoradas eso señala el CEO de Genesi Performance, John Genesi bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao